En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a ser servidores de los demás, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, a los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, reconociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no era de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no solo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Triste debió ser la experiencia para Jesús de comprobar que sus discípulos se preguntaban quién sería el más grande, quién estaría a la derecha o a la izquierda en el reino de los cielos, quién ocuparía un lugar más destacado en la vida eterna. Y Jesús reiterará la necesidad de hacerse pequeños, como aquel niño que coloca en medio de ellos. Por eso, con la humildad y la pequeñez que Jesús nos pide, hemos recorrido este mes de la Biblia. Y hoy día, al recordar a San Jerónimo, doctor de la iglesia, quisiéramos quedarnos enamorados de la palabra. Quisiéramos seguir, ojalá, practicando la lectura orante como un método habitual de oración. Quisiéramos seguir buscando, por esos medios, como es este digital, por cierto, un contacto cotidiano con la palabra de Dios. Poder rumiar el Evangelio, poder llevarlo a la vida, poder preguntarnos qué tiene que ver lo escrito hace poco más de dos mil años con lo que a nosotros nos toca vivir en el hoy de la historia. Que el modelo y la intercesión de San Jerónimo hoy día nos anime a prolongar los furtos de este mes de septiembre que terminamos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y especialmente conserven los frutos de esta mes de la Biblia que hoy terminamos, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.